Sí, bueno, creo que lo que cuenta es el respaldo de la ciudadanía. Creo que las urnas han hablado muy claro en Guipúzcoa y también en Vitoria, efectivamente, y bueno, son las cuestiones que hacen de la política a veces cosas que son inexplicables porque, bueno, siempre se pueden arrebatar las mayorías, pero siempre que se hagan sobre bases sólidas, sobre programas sólidos. Y en esta cuestión, en Guipúzcoa y también en Vitoria, lo que ha ocurrido es que ha sido gracias al apoyo del Partido Popular, aunque no lo hayan querido explicar. No hay pactos inconfesables que no se explican muy bien y esos pactos no suelen ser entendibles por la ciudadanía. La cuestión es que, efectivamente, si todo transcurre como se prevé, es Eider Mendoza, la candidata del PNV, quien va a gobernar la diputación de Guipúzcoa, pero lo cierto es, y eso no lo cambia nadie, es que las urnas votaron a favor de Mayalen y de Arte, que es quien obtuvo los mayores apoyos de la ciudadanía de Guipúzcoa. ¿Cree que esos pactos PNV-Partido Socialista con apoyos del Partido Popular pueden pasar factura al PNV en las próximas elecciones generales del 23 de julio? Yo creo que ya le está pasando, factura, y creo que, como he dicho antes, esos pactos inconfesables, que dan hasta vergüenza, al parecer, explicarlos, pues realmente irán en contra de quienes los han propiciado y quienes han utilizado ese apoyo del PP para sus propios intereses, que al fin y al cabo son intereses de mantenerse en el gobierno, nada más, son intereses de poder, y creo que de esto va a tomar nota la ciudadanía. Vamos a ver, los pactos, vuelvo a decirlo, se pueden hacer, obviamente, pero siempre en base a programas que puedan ser defendibles, ¿no? Y yo creo que el Partido Popular, que está gobernando con Vox ya, y está llegando a acuerdos terribles con Vox, en cantidad de comunidades autónomas y en ayuntamientos, creo que ya sabemos lo que está pasando y lo que va a pasar, ¿no? Entonces, todo tiene consecuencias en política también.